Este es uno de los muchos, muchos ejemplos de las hogueras infantiles que ya han amanecido hoy plantadas en Alicante y de hecho esta ya ha recibido la visita del jurado de su categoría. Segunda categoría, Vicente Giner es el artista, sueña marinero es el lema. Estamos en una de las muchas demarcaciones foguereras de Alicante, en la comisión de Calvo Sotelo y como veis la foguera ya está plantada pero hoy es la planta mayor y están ahora mismo los comisionados de la foguera junto con el artista que lo tenemos por ahí, Mario Gualdelolmo Valenciano ultimando los detalles de la planta mayor que será esta noche y por tanto mañana será cuando pase el jurado. Como vais a escuchar a continuación, hoy es un día eminentemente infantil, los monumentos pequeños están plantados, ahora los comisionados están desayunando, es primera hora de la mañana y esperemos que todos tengan mucha suerte y reciban, si no, un premio, sí, el beneplácito de foguerers, barraquers y visitantes. La noche del 19 de junio ha dado paso a un primer día de foguerers de Sanchón 2024 con carácter eminentemente infantil. Hace años que la planta de los monumentos foguerers se distribuyó en dos jornadas diferentes para conseguir que comisiones y artistas pudieran respirar en su trabajo y concluir la planta con seguridad y tranquilidad. Por tanto, el 20 de junio por la mañana, los jurados infantiles de cada categoría han visitado y visitan todas las demarcaciones foguereras para puntuar los monumentos. Esta tarde se conocerán los premios y de igual manera por la noche será el turno de los monumentos adultos que mañana 21 de junio amanecerán plantados. En cualquier caso, insistimos, la jornada de hoy se interpreta artísticamente en clave infantil y es el momento ideal para atravesar la puerta que nos dirige al fin de semana más foguerer del año visitando los monumentos de los más pequeños. ¡Gracias!